Oye, John Billy y Danny, que llegaron los que andan sofocados, Ultra Sony, con los que más están pegados, y tal, aquí le otro palo. Llego a la pista pasando en revistas, soy el artista, nadie se resista, mirando tu vista me tienes rodeado, igual que tu amiga bailando a tu lado. Soy un quemado, estoy trastornado, tú te aceleras, yo acelerado, tú lo que quieres es azúcar melado, un canillo mil cuba libre cerrado. Mirándote bien eres beso basado, y a mí que me gusta andar sofocado, acércate más, traigo a mi gana miel a la bla, papá es que volá. La que se va de lumbar, y la que va de lumbar. Dime mami que es lo que prefieres, esta noche es para la mujer. Mujeres, no te preocupes, tengo todo lo que tú quieres, mujer, que es lo que quieres, mujer, como lo quieres. Mujeres, y te mamacinas que tú bailas, que tú gozas como quieres, mujer, dime si tú quieres que te prendes, que te pegas las paredes, mujer, no te preocupes, tengo todo lo que quieres, mujer, lo que tú quieres, mujer, como lo quieres. Hola, dice a tu amiga que te tengo loca y de escudina, hola, se desempeña, me hace una seña y nos vemos allá atrás. Dice que tú eres fiestera, pero lo hacemos a mi manera, oye, noche de soltera, que usted sin su topita lo que quiera. Dile lo que quiera, que hay de co, estamos pa' hacer de co, y tra, 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 mami, que pa' ho. Tra, 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 amigo, vamo' allá. De humildad, ni con Cuba libre, todo el mundo en firme, ven pa' que confirme, ven pa' que confirme. Mujeres, mami, que es lo que prefieres, mujeres, mujeres, mami, que esta noche para la mujer, mujeres, mujeres, mami, que te preocupes, tengo todo lo que tú quieres, mujeres, 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 mujeres. Mujeres, 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 las que se van de lupa, mujeres, y las que van a to, mujeres, las que tienen esa luna, me abrazan poco, mujeres. Mujeres, ultrasoni, ítalo, no se haje fuerte, no se me haje malo, tranquilo, voy a parar, que si no este tema se lo voy a calentar, siente. Dime mami que es lo que prefieres, que esta noche es para la mujer, no te preocupes tengo todo lo que tú quieres, que es lo que quieres, como lo que quieres. Dime mamacita que tú guardas, que tú gozas como quieres, dime si tú quieres que te apete, que te apiega la pared, no te preocupes tengo todo lo que quieres, lo que tú quieres, como lo quieres.